Hola amigos de Joutube, hoy vamos a traer un tutorial, como hacer una casa moderna en Minecraft. Hoy vamos a hacer una casa, la verdad no tengo ni idea como, pero vamos aquí, ¿qué les parece? Con piscina es lo mejor, ¿de qué material quieren que la hagamos? Vamos a hacer tablones de roble. Después de unos segundos hemos pensado, ¿de qué será? Tablones de roble vamos a necesitar. ¿Qué más les gustaría? A ver, a ver, a ver, a ver. El piso, el piso es el más importante, de modo que vas a tener una casa con pasto. En vez de otra cosa. Vamos a buscar y... ¿Qué les parece? Azul, ¿azul fuerte o azul fuerte? Ya tenemos la lana. Vamos a necesitar cristal. Piedra brillante. Y... Una puerta. Una puerta. Esto. Y... Hasta ahora, nada más. Iren, pero qué tío. Se ha hecho de noche. Vámonos. Iren.